La señora Lilian Celiberti, feminista, coordinadora de Cotidiano Mujer y de otras cosas. Cuando salíamos, cuando terminábamos la jornada, íbamos para la marcha, una joven uruguaya me planteaba todas las interrogantes con las que se iba a partir de las cosas que había escuchado. Y en parte me hizo reflexionar a mí para tratar de contestar algunas de las preguntas que estaban en algunas de las cosas que conversamos ayer, particularmente en este carácter paradojal de nuestras luchas. Y un poco lo planteaba Niki en esta cuestión del sujeto, la ausencia del sujeto, lo decía Niki, en relación a la presencia, tal vez numérica, importante, cada vez mayor, de las mujeres en la política, pero la ausencia del sujeto como tal. Y esta cuestión paradojal que Teresa de Laurentiis trabaja también como concepto para analizar cómo nuestras luchas están dadas tanto en el nivel de reconceptualización del sujeto, incluso de creación del sujeto político, como la denuncia de su marginalidad y exclusión. ¿Por qué es paradojal? Porque en realidad nos coloca dentro del sistema de género en el mismo momento que cuestionamos ese sistema. Entonces, todo el tiempo tenemos un lugar ambiguo porque luchamos por las cuotas y cuestionamos la política. Porque luchamos por las cuotas y la institucionalidad que construye esas cuotas constringe la participación de las mujeres al lugar de otra política. Entonces, María José, que no sé si está, pero ayer planteaba, ¿cuáles son los espacios? ¿Dónde nos están convocando a las jóvenes? ¿A qué nos están convocando? ¿Qué lugares tenemos? ¿Dónde nos están creando el espacio para participar, para pensar, para reflexionar? Y entonces me hizo pensar en esta tremenda paradoja en la que nos movemos y que incluso es una paradoja que desde el punto de vista del movimiento feminista ha llevado a divisiones profundas, en lugar de la significación profundamente feminista, antipatriarcal y entonces nada con las instituciones, y la acusación a otras diciendo las institucionales, el feminismo institucional, etc. ¿Por qué? Porque en realidad somos y estamos en esa paradoja. Me parece importante porque todo lo que vimos ayer desde diferentes miradas es justamente cómo nos ubicamos en ese terreno, porque nuestras luchas también son concretas en los espacios y contextos en los que tenemos. Y entonces por eso me parecía interesante traer una frase de Teresa de Laurentiis que me parece importante para esto que conversamos ayer. Entonces ella dice que las mujeres continuemos convirtiéndonos en mujer, que continuemos atadas al género y que persistamos en esa relación imaginaria, aún sabiendo como feministas que no somos eso, sino sujetos históricos gobernados por relaciones sociales reales que incluyen principalmente el género, tal es la contradicción sobre la cual debe formarse la teoría feminista y su propia condición de posibilidad. Entonces la posibilidad del potenciamiento político del feminismo se halla en esa contradicción paradójica, porque el sujeto feminista es aquel que pertenece dentro y fuera del ser mujer impuesto por el género. Entonces nosotras cuestionamos que exista una esencialidad del ser mujer y cuestionamos de alguna manera que las mujeres traigan por sí y ante sí una mejor condición de la política. Y digo esta paradoja porque nosotras queremos que haya más mujeres y queremos que todo sea paritario y queremos que las mujeres estén en el gobierno mitad y mitad y queremos que estén en los parlamentos mitad y mitad. Sin embargo, sabemos que esa condición única no garantiza ni el cambio de la institucionalidad, ni el cambio de la política, ni la felicidad humana, que es en última instancia la gran pasión que nos mueve, porque en última instancia qué es hacer política, sino es buscar mejores niveles de felicidad, de placer, de encuentro, de sociabilidad, construyendo otra forma de estar en el mundo. Y me parece muy significativo que nosotras que luchamos todo el tiempo por estos derechos, incluso concretamente por el incremento de la representación política de las mujeres, seamos muy conscientes de esta paradoja. Y ahora voy a intentar explicar algunas cosas del porqué. Porque en última instancia, en esta situación, nosotras estamos siempre en el mismo, en el desafío de ampliar y de profundizar, de dialogar con más y a la vez profundizar el análisis crítico, la visión y la perspectiva crítica desde la cual nos colocamos. Y en realidad, una visión radical supone cuestionar en el mismo momento la norma heterosexista para romper ese condicionamiento de género, porque si no, ese binarismo de género que en última instancia establece hombre-mujer como parámetro, pero con cualidades diferentes, etc. Romper esa, salirse del sexo género, en el mismo momento que cuestionamos la heteronormatividad, el racismo, el etnocentrismo. Y fíjense que estamos hablando de los instituyentes de la cultura, de la modernidad, de la cultura capitalista, etc. Entonces, eso también hace tremendamente compleja nuestros propios desafíos. Me gusta, siempre me ha gustado, aunque confieso que no lo he leído todo, pero que es una idea del siglo XX y que sin embargo creo que sigue animando, por lo menos a mí, que es esta obra de Bloch, trayendo la utopía como constructor de sociedad, como constructor, y no lo piensa la utopía como desde el punto de vista liberal se concibe, la utopía es aquello a lo que nunca se llega. No, la utopía es aquello que nos permite pensar qué queremos. Si no tenemos eso, no seremos capaces de cambiar absolutamente nada. Y por eso también hay una búsqueda, una búsqueda en todos los sentidos de institucionalidad, de cuestionamientos, de miradas, que tiene que ver con convocar a una imaginación epistemológica y también a una imaginación democrática. Si no puedo tener adelante otra forma de democracia, de verdad me quedo con esta, un voto cada cinco años, trato de elegir lo mejor posible y me conformo. Entonces, la imaginación democrática es también pensar cuáles son las prácticas que construyen democráticamente otras formas de estar, de generar agendas, de construir colectivamente, incluso de impugnar algunos cuestionamientos. Cuando nosotras trabajamos justamente y nos reunimos con las mujeres políticas, pensamos, vienen los argumentos, las anécdotas, lo que dicen los varones y pensamos cómo construimos una fuerza para quitarle el piso a esa forma de pensar tan excluyente y cómo construimos la fuerza colectiva para quitarle ese piso, porque sí podemos hacerlo. Tenemos que lograr esos diálogos, tenemos que lograr la imaginación que nos permita cuestionar y tal vez, como ayer decía Lilian, pensar que la construcción de otros proyectos significa apuestas de mucho más largo plazo y no quedarnos solamente con el lugar que nos asignan en la lista otros. Avanzar en nuevas concepciones de organización de la vida en común supone recorrer un camino de rupturas teóricas, descolonizaciones, cuestionamientos simultáneos al etnocentrismo, al patriarcado, a la heteronormatividad. Me pareció interesante esto de Mel con la foto, porque en realidad nosotras todas somos hijas de una cultura, tenemos paradigmas que hemos mamado desde siempre sin preguntarnos y tal vez sin cuestionarlos. Entonces, el poder, el entrar en diálogo te permite que otros y otras te cuestionen y te digan, ojo, mirá que tu mirada está dejando fuera o me está dejando afuera. Y por eso la importancia de la presencia cuando decimos mi cuerpo, mi territorio, no nos estamos refiriendo solo a la sexualidad, nos estamos refiriendo a las presencias, a los cuerpos como ese lugar donde están los nudos, los dolores, las historias de cada quien recorridas y con esas marcas, y que, bueno, Haraway llama conocimientos situados, con esas construcciones podemos empezar a dialogar de igual a igual. Una disputa que surge de otros lugares de enunciación, de otras experiencias sociales, de otros dolores y marcas. Las mujeres negras interpelan, cuestionan, denuncian al feminismo blanco y yo no me siento agredida, me siento interpelada. Y si no cambiamos ese concepto de que el otro, la otra, cuestione, y me siento morir, no vamos a poder avanzar porque mi experiencia es mi experiencia, es mi historia, es la clase, es el lugar donde nací, es las cosas que viví, es el país que sin duda también marca los territorios, pero tengo que dejarme interpelar por otras, por otros, y por eso también el espacio del internacionalismo feminista es tan significativo, porque aprendemos de las otras. Y son esos cuerpos que traen justamente las posibilidades de construir nuevos sentidos. en un trabajo que leí de Sueli Carneiro ya hace tiempo, pero por suerte ya está acá cuerpo presente, en su propuesta de ennegrecer el feminismo, ella se preguntaba ¿cuáles serían los nuevos contenidos que las mujeres negras podrían aportar a la escena política más allá del toque de color en las propuestas de género? Y creo que ahí hay una radicalidad profunda de cómo construimos nuevas miradas emancipatorias que recojan estas dimensiones de realidades diferentes de la misma manera que cuando nosotras decimos ¿cómo cambiaría la política si todas las mujeres que llegan a esos espacios políticos dijeran no a ciertas cosas, dijeran no a ciertas prácticas, dijeran no al heterosexismo, al machismo, incluso a las ideas, construyeran un pensamiento en diálogo con la sociedad sobre cosas que todos los días pasan en los parlamentos, en los poderes ejecutivos, en el escenario político. Por eso me parece que el lugar de la crítica a veces desde el feminismo también es malentendido por quienes están en lugares de gobierno. ¿Por qué? Entiendo que los pactos, los acuerdos, los lugares nos hacen y está bien y tiene que haber estrategias simultáneas que nos permitan justamente cuestionar y a la vez estar por lo que digo de lo paradójico que son nuestras luchas. ¿Cómo estoy de tiempo? Ahí, terminando. Entonces, con esto quería poner en realidad la necesidad o la interpelación, la búsqueda de un intercambio, de una búsqueda teórica y política que más profunda entre nosotras. ¿Y esto qué significa? Que hay un lugar desde el... Nosotras hemos construido lugares de la autonomía, organizaciones feministas, organizaciones de movimiento que tienen un pensamiento político y que somos parte de la política, pero en un diálogo que a veces no es lo suficientemente fluido con otras mujeres que están en los lugares institucionales. ¿Cómo hacemos, cómo tomamos ese desafío de construir esos diálogos? Y acá me parecían algunos puntos sueltos porque no me da el tiempo para desarrollarlos. La necesidad de espacios de repolitización de la agenda, de la agenda política feminista, de la agenda de género, incluso de la agenda, de las agendas de los gobiernos. La profundización del debate, el enriquecimiento de las argumentaciones, el reforzar las alianzas entre diferentes espacios y actores, investigación, producción de conocimiento, ampliar las voces y actoras y profundizar la capilaridad del movimiento. No tener, no contraponer la profundización a la extensión o a la ampliación. ser conscientes de los límites de la representación. Y este me parece que es un punto capilar. Nosotras estamos en sociedades en donde aparentemente hay sistemas representativos. ¿Y qué significa la representación en realidad? ¿Y cómo delimitamos el campo de la representación a espacios de participación, de diálogo, de ida y vuelta, de mayor espacio de la sociedad en los temas, en los asuntos comunes? Y esto es importante porque lo que falta hoy en esta sociedad del siglo XXI es hacer de los asuntos comunes una pasión colectiva. Y el vaciamiento de la política institucional es el mayor riesgo de nuestras democracias. Y nosotras como feministas tenemos el desafío de volver a colocar eso, las utopías de una sociedad diferente como parte de nuestra acción política cotidiana. Gracias.